Ahora hablamos de fútbol, mañana amistoso, a 4 de la tarde es la cita, Estados Unidos en lugar, Argentina-Brasil se viene. Aquí estaremos, por supuesto, frente a la televisión pública mirándolo, Maxi. Pegadito a partir de Oca, Nueva Jersey, justamente el seleccionado argentino enfrenta a Brasil, un clásico que se traslada a Norteamérica y acapara mucha atención, todo vendido, más de 80.000 personas. Ayer, justamente en el estadio, abrieron las puertas, pagando 20 dólares para que la gente pueda presenciar el entrenamiento del seleccionado argentino. 5.000 personas estuvieron presentes para ver cómo Messi y compañía se preparaban para este encuentro. Isabela deslizó, obviamente. Que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Siempre se puede jugar con el tridente, con tres puntas, porque hay que empezar en el rival, y el rival es nada menos que Brasil, con Neymar y compañía. Lo cierto es que los 11 que saldrían a la cancha, Romero en el arco, Zabaleta, Garay, Fede Fernández y Clemente Rodríguez, Di María, Gago, Macherano y Sosa en el medio. Y arriba, bueno, Messi, ficha, ficha segura. Y después falta dilucidar si va a jugar Higuaín o el Kun Agüero, seguramente. El Kun se sentará en el banco de entrada, buscando más presencia física en el área rival ante los grandotes que tiene como centrales Brasil. Brasil, lo cierto, es que, como te decía, 4 de la tarde, mañana y por la TV Pública. ¿Qué perspectiva le ves al argentino en este partido, Maxi? Es un amistoso. Empezar a charlar desde ahí se puede analizar cualquier cosa. Partido amistoso, Argentina-Brasil, es un clásico, pero no deja de ser un amistoso.